Tan solo dos palabritas de tu boca perfumada Transformaré bien mi vida la tristeza y la alegría Que tú me digas te quiero, es mi más ferviente anhelo Si te sientes en mi nostalgia, si tú vives en mi sueño Si me hace inmenso el cariño, cada vez que en ti yo pienso Es que me nace del alma, para ti este sentimiento Es que me nace del alma, para ti este sentimiento Recordando entre las plumas de una cantina de barrio Escuchando las canciones más bonitas de mi tierra Se me agilanta la pena, al saber que no el quiere Y en el tonto de mi copa, me parece que te veo Tan solo dos palabritas de tu boca perfumada Transformaré bien mi vida la tristeza y la alegría Que tú me digas te quiero, si yo te amo con delirio Tan solo dos palabritas, es todo lo que te pido Tan solo dos palabritas, es todo lo que te pido Recordando entre las plumas de una cantina de barrio Escuchando las canciones más bonitas de mi tierra Se me agilanta la pena, al saber que no el quiere Y en el tonto de mi copa, me parece que te veo Tan solo dos palabritas de tu boca perfumada Transformaré bien mi vida la tristeza y la alegría Que tú me digas te quiero, si yo te amo con delirio Tan solo dos palabritas, es todo lo que te pido Tan solo dos palabritas, es todo lo que te pido Tan solo dos palabritas, es todo lo que te pido Tan solo dos palabritas, es todo lo que te pido Tan solo dos palabritas, es todo lo que te pido Tan solo dos palabritas, es todo lo que te pido Tan solo dos palabritas, es todo lo que te pido Tan solo dos palabritas, es todo lo que te pido